Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Navarro, soy de Hakuna y les voy a presentar un trago, mojito maracuya, que es uno de los mejores tragos que hacemos en este barco. El trago lleva 10 hojitas de menta, limón, y 3 cucharadas de azúcar. Maceramos, sin tratar de romper la hojita de hierba buena. Introducimos hielo molido. Empezamos con la bebida que es rom, 2 onzas, pulpa de maracuyá, licor de maracuyá, y por último le habillamos soda. Mezclamos. 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 Música ¡Gracias!